Buenas chicas, bienvenidos a mi canal en Lucerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que encontramos aquí en un top 3 texture packs para vosotros, ¿vale? Básicamente todos los texture packs he dedicado un vídeo a cada uno de ellos, así que si lo queréis ver pues los vais a ir teniendo arriba a la derecha y también vais a tener un texture pack extra al final del vídeo por si alguien quiere ese texture pack, es básicamente un detalle muy sencillito espero que a muchos os va a gustar y realmente es bastante útil y cómodo, así que nada, vamos con el primero El primer texture pack se llama Zeon y es un 8x8 y es un texture pack PvP básicamente, así que si me permitís lo vamos a probar en Skywars y básicamente es eso, un 8x8 muy simple pensado para el PvP, lo vamos a estar viendo durante una partida entera de Skywars así que vais a tener tiempo suficiente como para poder verlo, de todas maneras tenéis el vídeo entero aquí arriba a la derecha y bueno, como estamos viendo pues vamos a empezar ya la partida, a ver si es que no se me hace demasiado incómodo el tema cambios de texture packs constantes ya sabéis que siempre se tarda un poquito en acostumbrarse uno a un texture pack, pero no, como veis tiene tema crafteos aquí arriba, ¿vale? como podría ser incluso en ciertos mods de Java y este tipo de cosas sigue la temática esta de color azul como podríamos ver en los corazones, ¿vale? y realmente es un muy buen texture para que no cambie ninguna animación en cuanto a correr, tema críticos y tal, no sé si se verán distintos la verdad, eso lo desconozco bastante voy a intentar tirar a este tío vale, bueno, uno por aquí muerto, como veis, sí, el diamante se ve brutal, ¿vale? como estamos viendo en mis rivales, porque yo la verdad, diamante mucho no tengo, bueno, las botas se ve de este color azul tan llamativo, el arco, no tengo flechas para dispararlo así que no lo puedo enseñar de momento ya llevamos dos kills, es poca broma con nosotros, ojo, mallas de diamante, malas equipo, se ven así llamativas, me gusta pim pim, los bloques como veis muy simples, repito, son 8x8 para gente con pocos recursos y el arco se ve tal que así, ¿vale? lo cual está bastante bien ahora sí vamos a concentrarnos en la partida, por favor, lo importante es la partida, no el vídeo vale, perfecto, mente de competidor, perfecto vaya tiraco, muerto, sí señor, primera kill con el arco de esta partida solía hacer muchísimas kills con el arco antes, ahora, pues no sé, simplemente no encuentro la ocasión yo que sé, muerto, no veo por culpa tuya, maravilloso, muchas gracias compañero, eres un indécil vale, espero que sobreviva este PvP por lo menos, eh, se estoy golpeando bastante mal mi compañero acaba de morir, maravilloso, este tío también acaba de morir, este tío lo voy a matar yo vale, ¿cómo? no sé cuántas kills llevo, pero me estoy sacando el apoyo y solo queda un enemigo espero que no me mate, y así tengo la partida, perfecta vale, sí, 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 sí mira, muy buena, muy buena, muerto muerto, y... ah, ¿cuántas kills he hecho? 7 partidas, 2 minutos 20, nada mal, las partículas como veis también cambian bueno, vamos a ir al siguiente texture pack, no me voy a enrollar más pues como vemos el siguiente texture pack, básicamente lo que te cambia es la hotbar la UI, como estaríamos viendo en mi parte de abajo y básicamente el único cambio es este, así que si me permitís voy a poner el efecto de poción ¿vale? para que podamos comprobar cómo se ven los corazones durante el efecto de poción la verdad es que se ven bastante bien, vamos a ponernos en efecto de Wither ¿vale? perdonad, me voy a quitar todos los efectos y ahora sí, me voy a poner el de Wither el de Wither mola mucho, te ponen los corazones así plateados y realmente está guay porque así te puedes ver mejor los corazones ¿vale? y realmente es este, es este el único cambio que tiene la UI ¿vale? la verdad se agradece muy bien, ahora no una mierda vale, la verdad se agradece este tipo de texture packs porque a veces sí que se nota bueno, se requiere un cierto cambio ¿no? de la UI y la verdad es que se agradece si me permitís, voy a donarme a mí mismo exp experiencia experiencia, aquí está un 100 para ver cómo se ve la mejora de experiencia ¿vale? como estamos viendo, así es como sube la barrita a ver si puedo subir unos tantos niveles más para que se vea más grado igualmente y realmente así es como se ve la barrita de experiencia ¿vale? con este plano arcoiris claramente pues lo que digo se agradece de vez en cuando este tipo de cambios y nada, esto es lo único que hace este texture pack así que si me permitís vamos a ir a por el tercero que sería el último y luego ya pasaría un bossal extra así que vamos a por el tercero y el siguiente texture pack efectivamente señores es nada más ni nada menos que Hexcraft ¿de acuerdo? ahora he spawnado aquí en el mar la verdad ya hice una review bastante de hecho muy completa de este texture pack que os lo voy a dejar arriba a la derecha y básicamente así se ve el mar y así se ve por fuera realmente es un texture pack pensado para su rival y la verdad es que tiene para mí realmente me gusta muchísimo está muy bien hecho según según mi opinión crítica y realmente es esto como vemos incluso nos cambian los colores del granito y de la diorita incluso de la andesita sería esto incluso dándole una mejor perspectiva a lo que podría ser de hecho el Minecraft normal también otra cosa de las que comentaba en el vídeo dedicado explícitamente a este texture pack es el hecho de que añade flores y detallitos a este tipo de bloques como podría ser el césped también lo hace incluso con lo que vendría a ser la endstone que no sé si me la va a poder dejar ver a ver en teoría no debería ser demasiado complicado efectivamente también nos da estos toques así púrpuras que molan muchísimo como dándole ese toque de mineral y la verdad mola mucho que se hayan molestado de dar esos toques ¿veis? por ejemplo en la roca también lo da de vez en cuando algún que otro bloque pum un poquito de musgo la tierra también como veis tiene estos toques y se agradece mucho que haya cierta variedad ¿vale? no que todos lo que sean exactamente hiper lisos ¿vale? por ejemplo la arena también cambia de dirección como estamos viendo ¿vale? y no es que yo la pongo de una dirección o de otra sino que al fin y al cabo se pone así ¿vale? se pone así entonces nada es este el texture pack no tengo tampoco mucho más que decir y hoy os voy a estar enseñando a cómo quitar esto ¿vale? este mensajito que pondría prueba real plus gratis durante 30 días bla 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 básicamente el apartado de reams que a todos nos molesta ¿vale? que siempre entramos y como somos absolutamente todos pobres nadie lo puede pagar pues hoy os traigo un texture pack que básicamente lo que hace es que una vez me vaya a ajustes me vaya a recursos globales y me lo ponga reams hider lo vais a tener abajo en la descripción pues este este lo que vendría a ser este mensajito de lo que vendría a ser los reams pues ya no estaría ¿vale? y es simplemente esto sé que probablemente haya salido un vídeo extremadamente corto pero para que veáis me lo voy a volver a quitar y que se pueda ver cómo realmente funciona y esto es por si alguien pues simplemente quería quitar el mensaje de los reams esto es únicamente para Minecraft Bedrock no sé si funcionan más versiones aparte de la 1.17 supongo que sí y ya está simplemente hace esta función este texture pack así que espero que os haya gustado y pues bueno hasta aquí este top de texture packs ¿vale? al final espero que os haya gustado también el extra realmente el extra yo creo que lo lo encuentro bastante útil el hecho de poder ocultar lo que vendría siendo el mensaje de los reams y pues nada hasta aquí el vídeo sin más tenéis todos los links en la descripción os lo repito me quiero despedir aquí haciendo un poquito de parkour a ver si consigo hacer el récord que de momento pinta bastante bien pinta bastante bien he cogido ahí un par de atajos ojo ojo ahí he tenido que frenar un poco no lo estoy haciendo nada mal ojo si pillo el récord se queda aquí para siempre el récord pim 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 es tan fácil como no caerme en ningún lado y en teoría high record previous new wow pues sí 044992 a 043322 sí señor pues con esto me despido gente espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima gente chao